Bienvenidos mis queridísimos amigos calvos, calvas Joder, con el puñetazo ¿Gustavo? ¿Hola? ¿Oracio? No me oye ¿Oracio? Pero que sí que te oigo Gustavo Hola ¿Oracio? ¿Oracio? Ahora Ahora ¡Hombre mi Horacio! No me jodas, tío, que estoy en prisión federal y no me han dejado llamarte más veces ¿Esta es la llamada que estás gastando desde prisión? Sí, es mi llamada ¿Y qué tal en la cárcel? Muy solo Salgo en 5 minutos, ¿sabes dónde está la federal? Tengo que contarte muchas cosas, ¿te acuerdas un poco de lo del otro día? No, yo solo sé que me desperté y me desperté junto con Pablito y los dos habíamos tenido como pesadillas, todo mal Pues ven, recógeme y te cuento ¿Pero tú qué haces en la cárcel ahora que lo pienso? ¿Que no te he preguntado? Estamos muy jodidos, muy, muy jodidos ¿Pero cómo jodidos? A ver, ¿tú por qué estás en la cárcel? No entiendo El otro día fuimos a atracar una joyería ¿Cómo? ¿Quién? Tú también, tú, Pablito ¿Yo? Sí, sí, fuimos a atracar y nos pilló el superintendente A ver, a ver, ¿cómo que? A ver, yo me desperté en el hospital, pero porque había tenido un día terrible, una mala noche Que no, que hubo un tiroteo, hubo un tiroteo Yo me he liado a tiros Te liaste a tiros, intentaste matar al intendente, tiraste a matar ¿Que yo he intentado matar al superindigente máximo? Lo intentaste ¿He intentado matar a mi niño, a mi padre? Sí, a mi amor, a mi vida, a mi cielo Y a mí me pillaron Me estás dejando perplejo, ¿eh? Pues a mí me pillaron y me metieron 15.000 de multa Y me queda, mira, un minuto para dejarme salir de la cárcel Oh, pues espérate, que voy para allá y me cuentas, ¿vale? Corre, te mando, bueno, te mando la ubicación por si no la sabes Vale, mando la ubicación Pobre Horacio, ¿qué le habrán hecho en la cárcel? A mi pobre niño, ¿qué le habrán hecho? Seguro que le han trabajado el siempre sucio A ver, ¿por aquí puedo pasar? Sí No sé por dónde saldrá Horacio Por aquí ¿Y ese coche? Esto es un bot, ¿no? ¡Pringao! ¿Y eso? ¿Qué viene por ahí? ¡Guapo! ¡Horacio! ¡Has pasado de mi cara! ¡Estaba ahí fuera esperándote! ¿Pero qué haces con un paraguas? Me ando para el salir porque decían que iba a llover Es muy bonito Oye, ¿cómo estás? Te he traído un regalo Un regalo, a ver A ver si lo encuentro, espérate, que tengo un bolsillo muy grande Para ti, Horacio ¿En serio eso es para mí? Esto es para ti, Horacio En símbolo del amor Porque te quiero ¿Cómo estás, Horacio? Estoy preocupado por ti, ¿eh? Estoy nervioso Y ahora mismo no te quiero mandar a la mierda Porque has pillado este coche Estás en busca de captura Y este coche está en busca de captura Así que tira rápido ahí Pero que yo... A ver, a ver Pero es que me tienes que poner al día Yo estoy en busca... ¡Pues por eso, por eso! Vamos rápido y te cuento Pero rápido Y esconde este coche, por favor Que me está poniendo nervioso Vamos aquí en la oscuridad O sea, me estás diciendo que tú y yo Robamos una joyería Tú y yo solos Pablito Y Seguismundo Los cuatro ¿Y por qué a ti te han pillado a mí? No, no lo entiendo Porque a mí Los médicos fueron más rápidos Y me pillaron Y tú te perdiste No sé dónde acabaste ¿Se podría decir que tú y yo Somos enemigos del superintendente? Yo le dije que lo del robo fue culpa de Pablito Que Pablito nos obligó por el tema del dinero de las armas ¿Pero robamos algo o nos pillaron? Nos pillaron ¿Y no hemos robado nada? Nada Me metieron una multa de 15.000 Y me preguntaron por tu paradero Y les dije que no lo sabía Y me dijeron Vale, Gustavo está en busca de captura El Audi Os lo quito ¿Se acabó nuestra amistad con el superintendente? Somos enemigos del intendente Entonces, ¿qué hacemos? Nos fugamos Porque yo no quiero ir a la cárcel Yo es que soy muy sensible El primer fallo es ese coche Que me dijo que lo enmargaban Y lo tienes tú Yo que me había puesto guapo Para venir ¿Ves que voy de traje? Y me estás diciendo que estoy en busca de captura ¿Dijiste los pájaros vuelan? ¿Ni dijiste en la frase? Dije, los pájaros vuelan Los elefantes La cena está lista Y se rió de mí O sea, hay dos opciones O me entrego a las autoridades Y me meten 15.000 De multa y prisión O soy un fugitivo Sí Y además, hemos perdido nuestra amistad Con el superintendente O Podemos Llamar al intendente Y reunirnos a solas con él Pero no sé si vendrá solo O vendrá con gente O qué Hostia Pero es que me va a meter Me va a meter en prisión Le mando ubicación y le pongo Ven solo 10-4 ¿Qué te parece? Y un... El icono del beso No, porque estoy enfadado ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Hola? Le disparo, ¿eh? Le doy ¿Hola? Que me levanten las putas manos, coño Pero si no ha dado tiempo a que venga Mueve el culo ¿Qué clase de putos informantes sois capullos? Que sois unos capullos Anormales de mierda Estábamos infiltrados con Pablito Ya se lo conté el otro día Que Pablito nos obligó Nos obligó Tú querías ir a por la banda gorda Nos insistió mucho con que iba a hacer un robo Y vimos buena idea Acompañarle Es más Cuando íbamos en la persecución Yo te llamé al móvil Para informarte Tú me contactaste Me enviaste un puto mensaje Cuando yo estaba en la puta moto Intentabais matarme Capullos ¿Cómo te voy a matar? Intentabais matarme Anormales de mierda Me tenéis hasta la polla Yo no me acuerdo Pero como te voy a matar Es que Aún sin acordarme Puedo afirmar Que yo a ti no te mataría La verdad A besos quizás sí Lo que pasó es muy sencillo Primer punto Atracáis la puta joyería Vais de puto Buzz Lightyear Pero en vez de ir Hasta el infinito Y más allá Se inicia una puta persecución Os sigo De cerca A los cuatro Y luego Me cerráis con el coche En la puta persecución Para que caiga De la puta moto Y me reviente la puta cabeza O de eso no nos acordamos No Yo estaba Yo estaba en el coche Y no disparamos a matar nadie Yo no disparé No sé quién disparó Pero nadie disparó a matar Me disparasteis Desde el puto coche No A matar no Pues yo sí voy a matar Yo es que no me acuerdo Pero Aún sin acordarme Yo a ti nunca te haría daño La verdad ¿No podemos llegar A algún tipo de acuerdo Superintendente? Te escucho Ah pues no lo sé No había pensado ninguno Una cosita ¿Puedes quitarte la máscara Para ver de tu cara? Que me estoy quedando loco Con tus ojos Veamos Así mejor Sí, sí Con el pelo de Con el pelo lila No os mováis capullo Oye me está poniendo muy nervioso Dando vueltas Hasta el enchufo Oye nos vamos o qué Porque este tío Nos mete un tiro aquí Y no se entera Ni cristo ¿Tienes la pipa encima? ¿Qué hago? Le meto un tiro Un sustito ¿Sabes? Sacase la pistola Espera que se está poniendo Las gafas de sol Se piensa que es el de CSI ¿Qué puedo hacer con vosotros? Yo si fuera usted Yo teniendo en cuenta Lo que hemos hecho Que nos hemos arriesgado A muerte Nunca mejor dicho Por conseguir información Yo me ascendería Si pudiera Somos de lo mejor Que tiene en el cuerpo ¿A qué rango? Cadete, cadete También somos humildes Cadete A mí me quitas la multa Y me haces cadete Y yo soy más feliz del mundo Exacto Yo no soy rico Soy un pobre con dinero Humildad siempre Yo quiero ver mundo Pero morir en el barrio Acércate Gustavín Acércate Acércate No tengas miedo Dígame Focoma Acércate Ya estoy muy cerca Eres un puto anormal de mierda Capullo Anormal ¡Ah! ¡Eh! ¡Para, para, para! Capullo Anormal ¿Qué coño haces? ¡Eh! Te voy a reventar la puta cabeza Te voy a reventar la puta cresta Te voy a meter Cada puto pelo que tienes en la cresta Y te lo voy a meter por el culo ¿Pero nos va a pagar o no? ¿Pero no es lo que querías esto? ¿Unos agentes chulos y duros? Putas gafas Capullo Pues recógelas Está ahí en el suelo Usted tiene los ojos muy pequeños ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Superintendente! ¡Hay un coche! ¡Hay un coche! ¡Hay un coche! ¡Hay un coche! ¿Se encuentra usted bien? Me han seguido Hable más alto si puede ser No le escucho bien Me han seguido Capullo ¡Gilipollas! ¡Anormal! ¡Anormal! ¿Pero qué pasa? ¿Está dando un infarto? ¿Un ataque? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¿Qué pasa? ¡Escúchame! ¿Le ha dado un ataque al corazón o qué? ¿De lo pesados que somos? ¿Qué ha pasado? ¡Que nos hemos cargado el superintendente de disgustos! ¡Hostia! ¿Qué hacemos? ¡Espérate! ¡Que nos lo hemos cargado a disgustos! ¡Espérate! Mira a ver si lleva algo encima ¡Pero escúchame! Que si ahora viene la policía Se piensa que lo hemos matado ¡Espérate! ¡Espérate! Voy a ver qué lleva Mira a ver si tiene pulso o algo ¡Hijos de puta! ¡Os paso! ¡Vamones! ¡Súperintendente! ¡Escúchame Horacio! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¿Qué dice la alerta roja? ¿Qué es la alerta roja? Mira a ver si lleva algo encima antes Aprovecha a ver si tiene algo de pasta Y al menos recuperamos algo Y no le vamos ¿Le meto una patada o qué? ¡Vamones! ¡Me fui a matar! Hombre, te acabas de enchufar una palita, ¿sabes? Una patada la pude enchufar Es que sigue muriéndose Y me está insultando, tío ¿Lo escuchas? No, pero hay que llevarlo al hospital Estamos perdiendo tiempo ¡Hospital! ¡Llévame al puto hospital! ¡Cógele la pipa! Escúchame, cógele la pipa por si acaso Espérate que no puedo Déjame un... ¿Tienes un cuchillo o algo por ahí? ¡Al normal! ¡O se la cojo, se la cojo! ¡Cógele la pipa! ¡Cógele la pipa por si nos pasa algo! O si se despierta agresivo Que nos va a meter un tiro ¡Desármalo! O sea, la tiene cogida bien dura, ¿eh? Espérate, pégale una patada A ver si suelta la pistola No, que te voy a dar... Espérate, espérate, aparte un poco Que no me la da Gustavo Gustavo, ¿está diciendo tu nombre? ¿Está diciendo Gustavo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acércate, acércate, acércate Dime ¿Me quieres muerto? ¡No! ¡No te quiero muerto! ¡Suelta la pistola! Vale, la tengo ya, la tengo ya Vale, vámonos al hospital ¿Qué es eso? Espérate ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Venga, ya, ya! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Dinero? ¡Cállese, cállese, hombre! ¡Cállese! ¿Pero usted sabe quién está ahí? ¡Uy! ¡Sí! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Por favor, por favor, para! ¡Pero usted sabe a quién tú! ¡Contra las cajas! ¡Contra las cajas! ¡Que se están equivocando! ¡Eh, que se llevan al super internet! ¡Que se lo llevan! ¡Que sí! ¡Dispárale, disparale! ¡Pero cómo voy! ¡Vamos detrás! ¡Vamos detrás! ¡Vamos detrás! ¡Con el Audi! ¡El Audi! ¡El Audi! ¡Vamos detrás! ¿A dónde han ido? ¿No son aquellos de allí? ¿Eh? ¡Ese es el de ahí delante! ¡Ahí delante! ¡Ahí delante! ¡El coche negro! ¡Que se lo ha pegado! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Pero poco a poco! ¡Pero poco a poco! ¡Que nos van a matar! ¡Que nos van a matar! ¡Acerquete, acerquete a este coche! ¡Esto es una mujer! ¡Esto es una mujer! ¡Aparta, coño! ¡Para un momento, para un momento! Veo a gente allí, ¿tú no? ¿Dónde? ¿En el faro? Veo un tío con pantalones rojos por allí. Te doy prismáticos y lo miras. A ver, a ver, a ver. ¿Ves algo? ¡No! Negativo. Pues, a ver, espérate. Voy a mirar el mapa en el móvil. Mira el mapa, a ver si ves algún sitio apartado por el cual sospeche que la han podido llevar. Tenemos que salvarlo, ¿eh? Siguiendo esa carretera hacia allí, hay como una rotonda que no tiene salida. Así que a lo mejor allí, o han dado la vuelta o tienen que estar allá al final. Y si no, por allí, hacia aquel lado, se ve que hay una carretera que sube a la montaña. ¿Y si llamamos a la policía? ¿O no se creerán que lo han secuestrado? Pero voy a llamar, voy a llamar. Voy a llamar. Pero escúchame, que estás en búsqueda de captura. Me da igual, pero la vida del superintendente... ¿Pero si te lo van a creer? Yo me la juego, yo me la juego. Ayudan secuestrado al superintendente. Como no lo recuperemos... ¡Hostia, mira! Han puesto alerta roja, mira arriba. Ahí arriba, ¿lo veis? Pon alerta roja. Han declarado alerta roja. ¿Sabes lo que es alerta roja? No, no lo sé, ¿qué es? He leído que por lo visto no puede haber nadie por la calle y si un policía te ve tiene el derecho de reventarte. ¿Alerta roja? O sea, se ha enterado ya la policía que han secuestrado al superintendente. ¿Qué hacemos? ¿Hacia allí? ¡Se me está poniendo tiesa! Mira, hay dos caminos. Vamos por aquí el primero. Para, 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 para. ¿Ves algo? Baja, baja, baja. ¿Uso los prismáticos? Sí, uso los prismáticos. ¡Vale, vale, vale! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! Están ahí, están ahí, están ahí. ¿Dónde está el barco rojo? Voy a mandar ubicación a la policía, ¿vale? Mándala, mándala, pero escúchame, Gustavo, en nuestro momento de que el comisario no nos quiere... ¡Pero que nos van a matar! Horacio, ¿te quieres hacer el héroe de verdad? Sí, me quiero hacer el héroe. Es mi momento ahora mismo de brillar. Si llamas a la policía se van a llevar el mérito a otros. Si los salvamos, seremos los héroes de la ciudad. Alerta roja. Mira, 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 mira. La que se ha ligado, tío. Vamos a por él, nosotros. Yo iría a por él. Vamos, agachados, gateando. Vamos, 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 va. ¿Qué hacemos con los problemas, Horacio? Los problemas me los como, ¿vale? Pero dilo bien, dilo bien. ¡Me los como, Gustavo! Los problemas. Vale, vale, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho. Veo, está el superintendente en el suelo, con dos secuestradores y otro tío que no sé quién es, de un gorro. ¿Tienen máscara? Pues no, creo que no me la quitaron el otro día. O sí, espérate. Yo sí que tengo. Póntela por si acaso. Coge a tiro el otro. Yo cojo el de naranja. ¿Qué naranja? O sea, el del casco. Siren, no dispares, no dispares, ¿eh? ¿Tú el del casco? El del casco blanco, gorro blanco, no sé qué coño es eso. Vale, ese para ti, ese para ti. Yo el otro. Y tú el otro. Vale, lo tengo a tiro, ¿eh? ¿Lo tienes? Hay otro, hay otro, hay otro. ¿Son tres? Lo tengo, pero tengo a uno. Yo tengo también a otro. Vamos a por ello. ¿Vamos? Una, dos. Vale, vale, vale. Disparan, disparan, disparan. Uno muerto, uno muerto. Vale, vale, vale. Otro, otro muerto, otro muerto. Queda uno. Queda uno, ¿dónde está? Queda uno, cuidado. Le he dado, le he dado. Al carré, al carré, al carré. Muerto, muerto, muerto. Intendente, intendente. Toman el pulso, toman el pulso. Tiene pulso leve, tiene pulso leve. Está vivo, pero con pulso leve. Vamos a llevárnoslo, vamos a llevárnoslo. Escúchame. ¿Le robamos a estos tíos antes algo? Joder, me cago en la puta. Sal de encima mío. Pero suéltame, Gustavo. Sal, coño. Venga, vámonos, vámonos. Que se va, que va a morir, vámonos. Horacio. Me cago en la madre que lo repario. Lo voy a matar, lo voy a matar. Horacio, 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 Horacio. Que no puedo levantarme. Márcame al hospital, márcalo. Marcao, marcao, marcao. Vamos, con wey, aguanta. Tú puedes. Alde el boca a boca, alde el boca a boca. ¿Cómo le voy a hacer? Que no necesita oxígeno, necesita un médico. ¿Ha dicho algo? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Horacio, coño! Aguanta, con wey. Tío, le he robado 200 dólares y un dildo a un atracador de esos, a un secuestrador. Y a ti eso es lo más importante ahora mismo, ¿verdad? Dildo, sí. ¡Cuidado! Tira, tira las máscaras por la ventanilla. Sí, 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 sí. Como enorme den una chapa y nos hagan policía directamente, ya no sé qué hacer más, ¿eh? Qué guapo de esto, tío. Qué guapo. Lo estoy viviendo. No sé qué de un cáncer. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? No sé qué de un cáncer. ¿Cómo? Cuidao, cuidao. Agente. Agente, agente, agente. Agente mascarada. ¡Que no, que no, que no! Agente, agente. ¡Que no hay que quitar la máscara! ¡Espérate, que no! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Que por la máscara! ¡Quítate la puta máscara, tío! ¡No puedo, que estoy conduciendo, tío! ¡Espérate! A ver, lo intento, ¿eh? No puedo parar. No podemos parar. ¿Por qué van a pensar que lo hemos secuestrado nosotros, tío? ¡Que estamos de camino al hospital! ¡J286! ¡Díselo, grítale! ¡Grítale por la ventana! Ponte al lado de ellos, ponte al lado de ellos. ¡A ver! ¡Que estoy escuchando retrasado, que te bajes! ¡Escucha, Caranabo! ¡Que vamos de camino al hospital! ¡No voy a borrar la puta cabeza! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, per... ¡Tira, Horacio, tira! ¡Uh, la de la azul, eh! ¡Me he hecho el lío! ¡Le he hecho el lío! ¡Tira para el hospital! ¡Tira, tira, tira! ¡Me muero! ¡No, no te mueres, no te mueres! ¡Son tus compañeros, que son gilipollas! ¡Hostia! ¡Quítate! 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 ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Vamos! ¡La puerta, la puerta, la puerta, la puerta! ¡Hasta adentro, eh! ¡Meto, hasta adentro! ¡Ay, ay, ay! ¡Abre! ¡Aparte! ¡Aparte! ¡Abre! ¡Tenemos... ¡No, no, no! ¡Tenemos al super... ¡Abre del puto coche con la mano en alto! ¡Que soy, que soy Horacio! ¡Que está el intendente ahí dentro! ¡Que muestra el intendente! ¡Que está ahí dentro! ¡Que lo hemos salado! ¡El superintendente! ¡Aquí lo tenéis! ¡Le ha dado un ataque al corazón! ¡Gustavo! ¡Hostia! ¡Por favor, prioridad máxima! ¡Ahí va! A ver, pero... ¡El sombrero! ¡Pero si lo he salvado! ¡Lo he salvado! ¡No me lo puedo creer, de verdad! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Aléjese! ¡Aparte, Levís! ¡Es que venía a trabajar! ¡Contra el coche! ¡Contra el coche negro! ¡Voy a asegurar el perímetro! ¡Voy a causar al hospital! ¡Y me detienen! ¡Los pelicanos vuelan! ¡La cena está lista! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Y me detienen! ¡Quíteme la máscara, por favor! ¡Elefante! ¡Gustavo! Escuchen, hemos dejado tres cadáveres... ¡Quítale la máscara! ¡Confíscale todo lo que lleve encima! ¡Ahora vamos al hospital! ¡Vamos a hablar! ¡Hemos dejado tres cadáveres en otro lado! ¿Cómo que han dejado tres cadáveres? Es que, por favor, de verdad, tenemos que explicarnos... A ver, espérense, espérense. De acuerdo. Yo soy el comisario Volkov. Sí. Ahora me vais a explicar qué cojones ha pasado, qué cojones habéis hecho y por qué no os habéis parado cuando hemos visto con el puto patrulla. Nosotros somos confidentes del superintendente, con el cual hoy hemos quedado en el norte para hablar de una serie de cosas. Estábamos los tres hablando, cuando de repente han venido en un todoterreno unos... Bueno, no, perdón. Antes de eso, el superintendente le ha dado un ataque al corazón o algo parecido. ¿Cómo que le ha dado un ataque al corazón? Sí. Se ha desmayado... Pues no lo sé, pero se ha desmayado. También está mayor, ¿eh? Se lo podrá decir él mismo cuando se despierte. Se ha desplomado. Ha caído al suelo y en ese momento, cuando íbamos a ir al hospital, han venido unos asaltantes y lo han secuestrado. Se lo han llevado. Y nosotros lo que hemos hecho es avisar a la policía y seguir a los asaltantes, a los cuales hemos encontrado, y lo siento por la palabra, pero ejecutado también. Y hemos traído al superintendente al hospital. Quiero mi chapa. ¿Cómo que quieres tu puta chapa? Y por eso no parábamos, porque el superintendente no paraba de ¡Hospital! ¡Hospital! Y por eso seguíamos recto, ignorando las órdenes. Entonces, vosotros dos habéis seguido a estos secuestradores. Sí. ¿No habéis avisado a la policía? ¿No habéis dado información? No, no, hemos avisado, sí, sí. ¿Habéis dado información del vehículo, de los sujetos? No. ¿Dónde estaba el superintendente cuando ustedes lo encontraron? No. ¿Dónde está toda esa información? No lo hemos hecho. ¿Se lo podemos dar ahora mismo? Ahora mismo. ¿El vehículo de los secuestradores es...? ¿Por qué no habéis avisado antes? Mira, gente, nos hemos visto en un lugar lejano, parecido a un faro, teníamos dos pistolas y hemos actuado. Lo siento. Y además, el coche ese con el que hemos venido es con el que secuestraron. Correcto, no es nuestro. ¿Puede comprar la matrícula, que no es nuestro? ¿Iban con pipas o con qué iban? Pistolas. Pipas. Pistolas. Iban con unas putas pistolas de mierda. Ahora, imaginaos que al superintendente de Milagro los secuestra una banda organizada. Y esta banda organizada tiene tirador, tienen fusiles de asalto, carabinas, AK-47. ¿Van preparados? Sí, sin duda. O sea, si son de nuevo los putos héroes, los putos Navisil. Sé que no hemos hecho bien. Sin avisar a la puta policía dónde está, de dónde estáis, de cuántos son, matrículas, vehículos, zona. Pero, o actuamos rápido o el superintendente estaría muerto ahora mismo. Correcto. No estaría muerto, nosotros acudiríamos al momento. Tenía el pulso muy leve, muy, muy leve. Además, parece que hemos hecho mejor el trabajo vuestro. ¿Perdone? ¿Está insultando a toda la halla, a todo el cuerpo nacional de la policía? No, yo los quiero mucho y quiero formar parte del cuerpo, pero... Horacio, mide tus palabras. ¿Por qué coño vas con un dildo? Se lo robé a un secuestrador. ¿Qué haces con esta puta ropa de Buzz Lightyear? He salido de la cárcel, es la que tenía, no tenía más. ¿Qué te gusta mucho, tu historia o qué? La última sí, lloré, con el final. ¡Joder, puta maricón! Esa ropa es un problema, ¿eh, Horacio? ¿Y tú quieres formar parte del cuerpo nacional de policía? Yo ando con una puta máscara de abuela, yo ando con la puta ropa de Buzz Lightyear. Pregúntaselo a los tres que hay tumbados en el faro. Esos pueden dar fe de cómo nos la gastamos, ¿eh? ¿Quieres que hagamos una práctica de tiro allí en la comisaría? ¿Quién es mejor? Yo no diría que sea mejor. No, no, no quiere comprobarlo, ¿no? ¿Por qué? Sé que no hemos hecho bien, agente, sé que no hemos hecho bien, sé que no es ni muchísimo menos el protocolo que debe seguir un civil, pero yo he sentido y mi compañero también que teníamos que hacerlo así y oye, me como las consecuencias que sean necesarias. Al menos el superintendente creo que está bien, creo. porque ustedes han tenido suerte. Bueno, suerte la del tiro en la frente que les he dado, ¿eh? Es más, nos hemos reunido con él muchas veces y más de una vez nos ha echado en cara que no actuamos. Una vez nos vimos envueltos en un tiroteo con el superintendente y no hicimos nada y nos lo estuvo echando en cara siete meses. Y dijo que tenía algo de cáncer o entendimos algo de cáncer. Dijo algo de, no sé, dijo algo por el camino cáncer, no sé por qué dijo eso. También estaba delirando un poco, ¿eh? Ah, y también me acabo de acordar, está el Audi allí, arriba, en el norte del faro. ¿Qué Audi? El Audi que nos dio el superintendente para trabajar como utilizados. ¿Os han dado un puto Audi, en serio? Sí, sí, yo no me acuerdo, estaba con Conway ese día. Bueno, es que somos confidentes, aunque últimamente, bueno. A ver, ¿cuál es el estado? ¿Les han dado un puto Audi a esto? Estable. ¿No me han dado ni un chicle? Pero, bien, este Conway ahora mismo está estable, según me informan. Bien, bien, vale, bueno. ¿En serio les habéis comprado un puto Audi? Sí. Pero vamos a ver. Se ha picado este con un día. ¡Yo quería mi Audi! ¿Qué acabas de decir? Que no es el Audi para ser superagentes centrales. No, no, ¿qué ha dicho antes? Que somos agentes como tú. Que ustedes, ¿perdón? No, no, que somos agentes como tú. Como tú, como él. No, no, no. Horacio, controla. Es que te pierde la boca. Te pierde la boca. Piddiot. Piddiot. Me he querido mucho más. Qué impresion. ¿Qué coño estás diciendo? Es que se ríe de... ¿De qué se ríe? No, no, es que yo hablo árabe. Yo soy ruso. Mi compañero es búlgaro. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Es que me lío entre las lenguas. También se habla catalá. ¿Estás hablando catalá? Se habla catalá perfectamente. ¿Vis que punts de mon? ¿Qué tan patollas, noi? Cap de suru. El superintendente Conway lo han trasladado a la UCI. Hostia. Eso que está jodido, ¿no? Está a punto de morir. Será por vuestra culpa. Homicidio a un funcionario público. ¿Cómo? Por vuestra culpa que no habéis ido a ayudarlo. Ahí estábamos nosotros. Por tu culpa. Por la vuestra. Vosotros teníais que haber informado de la situación. Ahora que vosotros os queréis unos putos navisils no es mi puto problema. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Ojalá se despierte el superintendente pronto para que pueda dar fe de todo. Si es que se acuerda. Mira, sinceramente, sinceramente. Yo a dos personas. Que uno, primero de todo, viste como ayer se embote una puta máscara de abuelo o bebé o lo que puto mierda sea. Luego el otro que iba con guantes rosas durante una semana. Yo, gente así, no quiero en el puto cuerpo. Pero usted sabe lo valiosa información que le hemos dado a este tiempo. ¿Qué valiosa información le habéis dado? A ver, armas. Eres agente Volkov, ¿verdad? Comisario Volkov. Comisario Volkov, perdón. Somos gente exótica, lo sabemos. Sabemos que a veces somos unos tocahuevos, pero de verdad que queremos darlo todo por el cuerpo y sentimos que a veces nuestros métodos no sean los más correctos. Pero yo daría la vida por ti si fuera necesario. ¿Sabes quién os estaba mirando en una puta montaña cuando estabais hablando con el colega este mexicano? Era yo. Pues entonces usted sabrá lo valioso de nuestro trabajo. ¿Valioso de qué? Le ponemos ilusión, esmero y sacrificio. Y aquí mi amigo presente, el Cresta, se llevó dos tiros de las rodillas por el superintendente, por recopilar información buena. ¿El qué? Por el poppe, por el poppe y ese. El poppe, el popi, no me... Era algo de eso, ¿verdad? Sí. Dos tiros, uno en cada pierna. Y usted no se ha dado ningún tiro aún, Por el superintendente. ¿Estás bien? Sí, no me ve. Yo sé que no somos los mejores agentes, pero yo en la guerra a usted recibiría una bala por ti. Ivanov, llévanos a la sala a UCI. ¡Madre mía! ¿Pero quién está en esta habitación? ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. ¿A los cuatro? Dale. ¿Dónde estabais cuando estaba el superintendente en peligro? Pues nosotros no teníamos consciencia de que el superintendente estuviera en peligro. Le van a pegar. Hemos recibido la alerta, por eso se ha subido a la roja. Y todas las unidades han procedido a buscarle. Ah, vale, vale. Seguro que todos le están haciendo la pelota. ¿Sí o no? Sí, sí. Superintendente, ¿está usted bien? Por favor, pégame, que me encanta. Este de la puerta tiene una pinta de pingüinao. Soy su perrita. ¿Quién ha traído al señor Conway al hospital, por favor? Yo, 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 yo. ¿Nosotros? Aquí, presente. Los héroes, aquí. Los héroes, aquí. Caballeros, bajen la voz, por favor. Estamos en un hospital. Pero dónde? Lo primero. ¿Me podrían decir si han pegado algún golpe en la cabeza? No, eso han debido ser los asaltantes. O, en todo caso, la policía que nos intentó dar golpes con el coche. Correcto. Nos han dado un golpe los policías y puede ser que en ese golpe se haya hecho daño el superintendente. Vale. También puede ser por el golpe al caerse su compañero teniéndolo en brazos, ¿verdad? Yo no me he caído, habrá sido un fallo de mente. Yo creo que ha sido el porrazo que nos ha dado la policía, ¿eh? Por cierto, ¿usted es la médico? Eh, sí. He sido la que... Bueno. Joder, pues más que médico parece que trabaja en Apple, ¿eh? Tal como va vestida. El superintendente. ¿Y cómo está papá? Eh, está estable. Ahora mismo tiene una amnesia total transitoria que significa que ha sufrido una pérdida de memoria de los acontecimientos que han ocurrido recientemente. Qué listo. Olvida lo que quiere. Lo tendremos que haber dejado allí. Pues sí, que se hubiera muerto. Bueno, caballeros, son todos unos héroes. Han salvado a... Pues muchísimas gracias porque es usted la primera que nos lo dice. Así que... No tenías que custear otra puerta. Muchísimas gracias. Si ustedes cuando llegan a traer el señor Conway está muerto. Porque estos hombres de negro solo hacen más que faltar al respeto. Caballeros, tengan un poco de respeto a estos dos hombres que han sido los que le han salvado la vida. Te quiero. Llegan a tardar un poquito más el señor no la cuenta. Pues muchísimas gracias porque es el único comentario agradable que hemos tenido desde que hemos llegado. Se lo agradezco mucho. Me casaba con ella ahora mismo. Repeta, Horacio. Estoy prometida pero gracias por el cumplido. Salven la vida, por favor. Vaya, Gustavo, vente. Me he cortado una cosa. De verdad. Gustavo, creo que creo que el golpe en la cabeza es que la patada que le metiste. Hostia, yo le he tirado la patada. Claro, para que soltara la pistola a lo mejor. Pero ¿sabe de qué me arrepiento? ¿De qué? De no haberle dado dos. ¿Saben lo que va a pasar aquí? Yo ya sé lo que va a pasar aquí, Horacio. Me he estado mucha gracia. No se va a acordar de nada. La policía no va a hacer más que decir no lo habéis hecho bien. Sois civiles. Y nos van a meter un puro. Eso es lo que va a pasar. Con lo cual, lección de hoy. A la próxima vez que un compañero caiga en el suelo, nos meamos encima y nos vamos. Yo ya paso de ser bueno. Me cansé. Que lo escuche todo el mundo. Me cansé de ser buena onda. Yo confío. Siéntese. 1974. 34, mueve el culo. Conway, a la cama. Puta madre. Estoy escuchando. ¿He escuchado a papá? ¿Papá? 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 Ábreme la puta puerta. Está ahí. Está ahí. ¿Papá? No grites. No grites. No grites. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Tranquilizado. Soy el coronel Viktor Volkov. Vaya a la camilla. Un humorista de mierda. Vete a tomar por culo. Vamos a ver. No, te me calmas. A la puta camilla. Soy el sargento primero de la decimotercera, capullo. Te voy a reventar la puta cabeza. Ay, Dios. Ay, Dios. General. Soy el sargento primero de la decimotercera, de infantería. He estado en la puta ofensiva de Ted, capullo. Ábreme la puta puerta. Mamón. Jesús, capullo. Ni general ni nada. Que vaya por los comunistas. Doctora, nos dijo algo de cáncer. Escuchamos algo así de cáncer. No, 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 no. Mira Conway sin camiseta. Está mamadísima, ¿eh? No hay. A ver, sujetadlo. Sufantadlo. Sentaos, os han dicho ya 50 veces. Y yo la verdad no lo voy a sujetar. Capullo. Conway, Conway, papá. Trabajáis sentados. Como una flor. ¿Cómo que yo? Papá. Ese es el comunista. Ese es el comunista. ¿Es este? Sí. ¡Suéltame! Ábreme la puerta. ¿Qué está pasando? Vamos a tener que pinchar la Conway un tranquilizante. Ábreme la puta puerta. Vente, ábreme la puta puerta. Me contó el Volcom este, que parece una marca de zapatillas, el Volcom, me contó que cada vez que se desmaya, cuando se despierta, tiene alucinaciones de Vietnam y cosas. Ah. Y al cabo del rato, por lo visto, se le pasa al Volcom. No, al Volcom, no, al Conway. Esto me lo dijo Volcom. Si nos dejan a solas con él, se acuerda de todo. Hay unas caras reconocibles. O igual se cree que somos comunistas y nos mata. Pero tengo una flor para él. Dos gardenias para ti. Volcom. Igual. Lo vamos a poner en la camilla. Volcom. Igual, si nos ve, empieza a recordar. No, sí, sí. Pero primero, lo que tenéis que decir es somos los comunistas. Somos los comunistas. Somos los comunistas. Ok. Arriba el comunismo. Eso lo tenéis que decir. Arriba el comunismo. Exactamente. Arriba el comunismo. Viva Stan Lee. Decir eso, ¿de acuerdo? ¿Viva Stan Lee? Stan Lee. Stan Lee. Sí, sí. Viva el comunismo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Míralo. ¡Qué delgado! Hostia, ha perdido peso, qué delgado. Conway, Conway, los comunistas. ¿Conway? No me acerques a los comunistas todavía. Esperante que... Conway, están aquí los comunistas. Comunistas, comunistas. Tiene aquí, mira, el de verde, el de verde. Hijo de puta. ¿Papá? Soy comunista, papá. Viva Stalin. Viva Stalin. Viva Stan Lee. Viva Stan Lee. Y arriba el comunismo. Caballero, si me permite, por favor, pasar. Yo a usted le permito lo que usted quiera. Gracias. No me toquéis. No me toquéis. ¿Qué le vamos a tocar, caballero? ¡No me toquéis! ¡Cuidado, que le hemos salvado la vida! Vale, hijos de puta, claro. ¡Comunistas de mierda! Sí, comunistas. Joder, está fatal, ¿eh? Sí, sí, está mayor. Eso es la edad, ¿eh? Está, es que es un viejo. ¿Cuántos años? ¡Rrr! 60 mínimo. Mira lo que se ha levantado, cuidado. No me toquen. A ver si nos reconoce o algo. No me toquen. Bueno, ponte adelante suya. Ahora, ahora, ahora. Díselo, 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 díselo. A ver si te reconoce. ¿Nos reconoce? ¿Qué coño eres? Gustavo, con B y Horacio, te hemos salvado la vida. ¿Estás vivo gracias a nosotros? Te hemos traído aquí al hospital. Pero, compañero, se ha caído del tejado. Se lo dejó en suelo. ¿Qué coño os voy a conocer, capullo? Estás vivo gracias a nosotros. Que hemos matado a tres tíos por ti. ¿No te acuerdas? Toma, esta flor es para ti. Coño, que se resiste el hijo de salen. Y esta también. Esta flor es para ti. Hay que se resiste, ¿eh? Por favor. ¡No me toquéis! Dos gardenias para ti. Apartaos. Quiso de... Apartaos. Te quiero. Le pongo otro sedante, pero en el culo. ¡Me voy! ¿Me oye? ¡Eh, que se va, que se va, que se va! ¡Eh, que se va, que se va, que se va! ¡Para! ¿Pero qué es esto? Yo no salgo, güey, yo no salgo. ¿Volkhov? No, yo no soy Volkhov. ¿Qué ha pasado? ¿Y con Güey? Con Güey le he tenido que tasarriar, no sé si se ha pirado en un blindado. Se acaba de ir en un puto blindado con una torreta encima. ¿Él solo? Sí, y sin camiseta. Joder, cómo lo quiero. Ese es mi padre. Mi capitán. Seguro que la tiene tiesa. ¿Tú qué opinas? Hombre, después del tasseato que le he metido, seguro. ¡Eh! ¡Estoy ahí, estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Súper deficiente! ¡Súper verga caliente! ¡No, fuera! ¡Quieta fuck a la fie! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pero esposarle, coño! ¿Qué hay que hacer y que aquí no muerde? Voy, voy, voy. ¡Que alguien me esposo ya, por favor! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Aparta, aparta! ¡Joder! ¡Lo han esposo a la médica sin querer! ¡Ahora, ahora! ¿Quiere? ¡No, a ti no, tal vez! A ver, perdón, perdón. ¡Desesposarle, desesposarle! ¡Ah, señorita, señorita, que yo te quito! ¡Señorita! ¡Está enesposado a la médica! ¡Sí, es que madre mía! Vamos a ver, esto no es tan difícil. Quiero dos agentes en la puerta. El resto hacer perimétrica. ¡Venga, coño, vamos! De cuatro. ¡Míralos, míralos! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Y se van! Son como perritos. Tú haces eso, seguro que viene alguno. ¡Haz eso! Mira, mira, ahí vienen todos. ¡Hijos de puta! Conway, Conway, ¿me escucha? ¡Soy su capitán! ¿Tú? ¡Sí, de la decimotercera! Así que cállese la boca ya. ¿Se acuerda de mí o no? Así me gusta, calladito. ¿Vas a seguir las órdenes o no? Caballeros, ustedes son sus compañeros. Bien dicho, capitán. Es un nuevo traje de la... Mira, este parece el de los siete fantásticos, con el antifaz ese. Vale, ya no lo podemos llevar, ¿no? El niño rubio. Vamos a ver, aquí nadie se va a llevar a Conway hasta que no recupere la maldita memoria. Conway, ¿me escucha? No, no, que está esposado, que está esposado. Póngase a hacer flexiones y cuéntelas en voz alta. Negativo, señor, no puedo. ¡Desespósenlo, quiten las esposas! Sí, para que se escape otra vez y tenga que salir corriendo. ¡Hágalo, señorita, por favor! Cada vez que viene este hombre a mi hospital, pierdo tres o cuatro kilos. Ahora ya está el capitán aquí, ahora está todo bajo control. En voz alta, me las cuenta, rapidito. Negativo, no puedo. Inténtelo. Hágalo por los Estados Unidos. Los Estados Unidos le necesitan. Baile por su país. Baile por mi, por mi capitán. Uno. Ahí, dos. ¡Ahí, ahí, ahí! Muy bien. Cuatro. ¡Por los Estados Unidos de América! ¡Ahí, seis, siete, ocho! ¡Esa es! ¡Diez! ¡Ahí, Rocío! ¡Once, doce, trece! Oye, amigo, tú pareces el de los increíbles, el niño rubio. ¡Ahí, siete, ocho, diecinueve! Y ahora cante, ahora cante, cante por su país. ¡Ochimín es un cabrón! ¡Le voy a dar por culo al marido! ¡Aquí mi fusil, aquí mi pistola! ¡Una la consuelo, la otra! ¡Y para! ¡Aquí mi fusil! ¡Aquí mi pistola! ¡Bravo! Tu país estará orgulloso. Espectacular. Kongwey es otro nivel. Este hombre es otro nivel. Es de next level del roleo. Es otro nivel. Es otro nivel. No hay más. No hay más. Por si acaso otra vez. No. Volkov. ¿Cuánto le suele durar esto? Volkov. Comisario Volkov. Volkov. ¿Cuánto le suele durar esto normalmente? ¿De dónde eres, Volkov? ¿Cuál es? Soy de Rusia. Con ese nombre de Albacete no es. ¿De dónde? De Zuzdal o Blas de Vladimir. Es un comunista de mierda. A ver, esto normalmente le dura... Llamar a la policía militar. Venga. Esto normalmente le dura. Llamar a la policía militar. Quiere que se lo lleven. Conway, relájese, por favor. Conway, descanse, descanse. 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 Tú un besé. ¡Eh, eh, eh, eh! Me le he empujonado al policía. ¿Podemos apartarnos un momento, Conway, por favor? Espérate, antes que nada. Estaban esposados, pero le voy a... Un poquito más a las esposas. ¿Qué cojones? ¿Pero por qué? Esto es el coño de la Bernarda. Es lo que es esto. Bernarda Alba. Esto es una vergüenza. Te explico la situación. Me los he encontrado llevándote hacia el hospital. A ver, Conway, ¿te puedo explicar y luego a partir de ahí juzgas? Te escucho. De acuerdo. Vamos a ver. Yo he ido a buscar a Horacio a la cárcel y me he ido a un hangar a hablar tranquilamente con él de la situación. Entonces, has aparecido tú y me has informado de que estoy en busca y captura y que ibas a proceder a mi detención. Hemos empezado a hablar y, de repente, te ha dado como una especie de ataque al corazón. Te has desmayado. Y pedías que te lleváramos al hospital. A mí un ataque. Sí, correcto. Entonces, lo que hemos hecho es subirte a un coche para llevarte al hospital, pero de repente han aparecido tres asaltantes, los cuales te han como secuestrado. Bueno, no, te han secuestrado, te han cogido y te han llevado, nosotros. Bueno, aparecieron dos realmente. Pero luego había un tercero, sí. Logran tres. Nosotros lo que hemos hecho es seguirlos. Hemos informado a la policía de esto. Por eso han declarado alerta roja. Y hemos conseguido llegar al lugar donde te tenían y hemos actuado por nuestra cuenta. Tengo que decir, y no es por meter cizaña ni nada, que desde que hemos llegado aquí nos están tratando, mal no, lo siguiente. Sentaos. Antes de hablar, yo solo quiero decir que usted está aquí por nuestra irresponsabilidad. Vuelve a contarme toda la historia entera. ¿La cuentas tú o la cuento yo? Cuéntala tú, Gustavo. Cuéntala tú. Ok, procedo. Acercaos. No sé si nos va a pegar o nos va a abrazar. Me cago en la hostia. Pensaba que se moría. Voy a llorar, pero de verdad, al final, eh. Acá de cuchichear, coño. Yo creo que es el momento perfecto para solicitar mi dimisión. Yo creo que es el momento perfecto para presentar nuestra dimisión y que Horacio y Gustavo sean nuevos comisarios. Del cuerpo nacional de policía. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero por qué eso? Sí, es buen momento. Horacio. Quiero que me llevéis al hangar. Por supuesto. Enhorabuena, Horacio y Gustavo. Que no es... Nos retiramos. Das bi-dania. Pues venga. Toma esto. No vais a ningún aparto. Os quedéis en el cuerpo. ¡Que te vengas pa' aquí, coño! Pero esto que es por celos. No lo entiendo esto. Esto sí que no lo entiendo, de verdad. ¿Cómo vas a ser comisario si no hemos pasado? ¿Pero qué coño? Toma esto. ¿Por qué? Porque sale enfado. Mira si es tuyo. Hombre del culo, nena. Mira si es tuyo, tú. Capullo. A ver. ¿Puede ser que el comisario nunca les haya dicho nada bonito? Es que no sé qué acaba de pasar, de verdad. Estoy muy perdido ahora mismo. No sé. Es la tuya. A ver. Han presentado su dimisión, de repente, por celos. ¿Pero por qué? Porque no se ha abrazado solo por eso. Pero es que a lo mejor es el primer abrazo que da en años. Pero es que eso es persisolada. Un abrazo cualquiera diría. Yo qué sé, que no, que nos ha invitado a su casa. Un abrazo... Coño, le hemos salvado la vida. Salvar la vida y el precio sea un abrazo me parece barato. ¡Abre la puta puerta! ¡Ula, ula, ula! Mira. Mira, mira. Abre la puerta. Es una orden. Le está haciendo una peineta. Negativo. ¿Pero qué cojones está pasando aquí? Porque lo dicen mis putos cojones. Te dejo ahí encerrado, ¿eh? Con tus dos novias. Abre la puerta. Están creosos. Es por celos. Abre la puerta. Pero yo no dimitiría porque le diera un abrazo a alguien. Hombre, yo tampoco. Y hace así, en plan, como si fuéramos... Te pinta de chulo y de chulo. ¡Aparta! Voy a abrir la puerta. Capullos, que son unos capullos. ¿Y esto o qué? ¿Alguno oficial, por favor? ¿Esto de quién es? ¿En serio? Eso era mío, era mío. ¿Me escucha? Eso era mío, me lo podéis dar. Vale. Necesito... ¿Qué coño es esto? Eso era mío, se lo robé a uno de los secuestradores. Ahora sí que estoy perdido, de verdad. Menos mal que lo recogí. ¿Qué coño estás contando, capullo? ¿Qué es esto? Ivanov y Volkov, coged un patrullo y venid. ¿Para qué? Gustavo, ¿me escucháis ahora? Vente, vente. Vente, vente, Gustavo. No entiendo qué está pasando, de verdad. Estoy perdido. ¿Dónde coño está el hangar? ¿Puede marcarlo en el GPS, Horacio? Lo marco, se lo marco yo. Ese hangar, ese hangar de ahí. En ese hangar. ¿A izquierda? Sí, sí, izquierda, en ese hangar. Aquí es donde nos asaltaron, dentro de ese hangar. ¿Aquí me secuestraron? Sí, aquí, en esa esquina. Correcto. Ahí. Si quiere ahora le podemos llevar donde los abatimos. Además, debería estar nuestro coche allí, el Audi. ¿Se lo marcas, Horacio? Se lo marco, se lo marco. Le acabo de meter una patada al coche. ¿Pero por qué estáis enfadados? ¿Qué os ocurre? Le he llevado la vida más veces que tú. ¿Y nunca te ha dado un abrazo? No, ni me ha hecho la gracia. Pero acaba de salir de un ataque al corazón. Igual está consternado aún. Eres un desagradecido de mierda. Eso ya lo sabemos todos. No, ni te acerques. Fuera de aquí. Subid al otro coche. No, no, no. Me voy fuera de servicio. Me pongo mi chándal de Nico y me voy. Voy a patrullar mañana. Vuelve aquí. ¿Qué? Se le está poniendo la gente en contra, ¿eh? Ven aquí. ¿Has dicho? Estoy empadrado. No vayas fuera de servicio con la Glock. Me metes de porrazos. Soy un inútil. Soy un plancha braga. Yo soy de esto. A mí no me quieren ni mi madre. Y encima, ¿cuántas veces te has dado la vida, hijo de puta? Es una orden. No. Uy, uy, uy. Ven aquí. Ahora. También comunista ruso. Que luego se mete con Vladimir Putin. Falta de respeto. ¿Cuántas veces te has dado la vida? Eh, dímelas. Míralos. ¿Se van a dar un abrazo? Eso espero. Mira, 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 mira. Vaya, marica. Quítate la ropa. Quítate la ropa. En plan, venga, que entre el coche y estés en cardoncillos. Quítate la ropa. A ver si nos acordamos. A los dos. ¿A quién mandame, pollo? Os he salvado la vida mil putas veces. ¿Cuándo? Cuando dispararon a Molkov. Cuando dispararon a puto Molkov. ¿Quién abatió? ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Capullo, ¿qué coño hice? Ni tuve este huevo a tirarte a matar a ese hijo de puta. Fui a por el otro gilipollas, si no encañoné. Escucha, han abierto el cajón de mierda, eh. Sí, sí, sí. Yo fui yo quien abatió a ese tío. Porque estabas en el lugar correcto, capullo. No puedo bajar del coche. ¿Pero quién hizo el puto seguimiento? ¿Tú o yo? Claro, tú siempre. Tú siempre. Tú eres el mejor. ¡No, no, no! Perdón, 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 eh. Perdón, perdón, de verdad. Se me ha escapado. Ninguna intención. Y se la he llevado. Ninguna intención. ¡Hostia! ¡Pío, raro! ¡Stop! Ya, 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 ya. Merecido, ya. ¡Stop! ¡Stop, stop! Vamos a ir... ...donde se han efectuado los tiros. Donde me iban a dar por culo. Ya lo hemos visto. Que ya ha ido una unidad Z allí. Que lo han limpiado todo. Que no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Que no hay nada. No sé a qué... a esas personas... con quién trabajaban o lo que coño hacían. Pero ahí no hay nada. Lo han limpiado todo. Está limpio. No hay huellas. No hay nada. Pero tenéis dos cuerpos, al menos. Los cuerpos de estos no hay nada. ¿Cómo? Que no hay nada. Pero si hemos matado a tres personas. Que no hay nada. Bueno, pues, los habrá tragado el Espíritu Santo. No hay nada. ¿Y dónde están? ¿Dónde? ¿Quién se los ha llevado? ¿Quién? No hay cuerpos. Los habrán contactado con alguien. Pero si estaban muertos, ¿cómo van a contactar con nadie? Pues previamente habrán contactado en este caso... Sí, les han dicho oye, vamos a morir. Venir a por nosotros. ¿Y nuestro coche, nuestro Audi no está allí? No hay nada de nada. ¡Qué corruptos! Seguro que lo han limpiado ellos. Nos están haciendo el lío. No, no, no. Encima me llama corrupto. No, no, ya me voy. Me voy. Me hago sheriff. La cuestión es que ustedes tampoco saben si esas personas habían previamente contactado indicando que tenían secuestrado al superintendente Conway. ¿Nos estás haciendo el lío? No estamos haciendo ningún lío. Le estoy indicando que no hay ningún tipo de prueba en dicha zona. Bueno, vayamos allí a ver si está mi coche. Vamos a comprobarlo, pero no hay nada. Ya lo indico. ¿No se ha dado cuenta que tiene al lado a Horacio en calzoncillos? Míreme. ¿Qué coño haces, capullo? Pues que se han puesto a dar brazos y creo que es el momento, ¿no? Vístete. Vale, perdón. ¿Usted se cree en nuestra palabra o no? Ahora veremos. El Audi debería estar por aquí. Ahí un poco más adelante. ¡Allí míralo! ¡Míralo! ¿Veis cómo era verdad? Y allí abajo. Fue el tiroteo allí abajo. Sí, allá abajo. Señor Volcón, ¿no decía usted que no estaba el Audi? ¿Que estaba limpio? Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que nos quedamos ¿Cómo que no? He dicho que ahí abajo no había nada. Ahí es donde hemos empezado. ¡Pam! ¡Pam! Y han caído. ¿Dónde? Sí, aquí. Nosotros estábamos detrás del árbol. ¿Tú estás aquí? Sí. Y con mi visión de puma los he abatido. ¿Está todo limpio? No sé, que lo miren sus agentes. ¿Y los secuestradores? ¿Dónde coño ha estado? Estaban justo allí enfrente. A usted lo hemos cogido medio muerto. Aquí. Hay sangre. ¿Cuántos eran? Tres. Quiero muestras de sangre. Ya se han cogido muestras antes. No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No hay nada. ¿Qué significa no hay nada? Joder, pues que no hay nada. Bueno. Nos está haciendo el lío, Gustavo. A ver si... Aquí está claro que ha pasado algo. Si ya sabía yo que esto iba a acabar, pues... La matrícula no está registrada. El Dildo se lo robé a uno de los secuestradores. ¿No tiene huellas? Dildo lo tiene Ivanov. Pues Ivanov. Ese Dildo tendrá huellas del secuestrador. Mira, cómo lo ha cogido. Cómo lo ha cogido Ivanov. Sí, ¿quiere cogerlo tú también? No, no, yo no toco eso. Abre la boca. No, no, gracias. Abre la boca. No, no, gracias, gracias. No podemos pillar muestras de ADN. No podemos pillar. La habéis enviado al laboratorio. Ha venido la policía científica con un Z aquí. Y hasta ya no hay nada más. ¿Y el informe? Pues estará llegando a tu despacho con un puro FAQ. Yo qué coño sé. Joder. Vámonos. Conway, ¿qué hacemos? ¿Superintendente? ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Quedamos libres ya? Porque yo estoy en busca y captura. Sí. Puto blandengue. Joder. Menudo... Están muy enfadados, ¿eh? No os preocupéis. Son nenazas. ¿Y la multa me la puedes quitar? No. La multa te la comen. Como los problemas, Horacio. ¿Y mi chapa? ¿Quieres entrar en el cuerpo? No sé si quiero entrar en el cuerpo. A mí me gustaría. Depende de qué cuerpo. Me gustaría poder hacer esto legalmente. Lo que hemos hecho hoy, pero legalmente. Sin que luego nos echen bronca. Creo que hemos demostrado más que de sobra que somos capaces. Nos queda mucho entrenamiento. Somos conscientes, pero creo que la intención está ahí y no es mala. Cogez vuestro coche. Vamos al comisario. ¿Vamos a entrar en el cuerpo? Sí, sí, sí. Creo que sí. Toma. Toma. Toma el cuerpo. ¿Queréis ingresar en el cuerpo? Sí, ya le hemos dicho que sí. Muy bien. ¿Sabéis lo que son unas opos de verdad? A mí estudiar se me da fatal, pero lo intentaré. ¿Podemos pasar las opos físicas primero? ¿Y luego lo de estudiar para luego? Creo que sí. ¿Alguna vez habéis sangrado por los poros? Por los poros no, pero Horacio por el ano seguro. Sí. 10-4. Vámonos, que esto nos hace pasar opos. Vámonos. Os quedáis aquí. Voy a por tabaco. Ahora, vuelve aquí. Voy a por tabaco. Que vuelvas aquí, coño. ¿Queréis mambo? Yo sí. 10-4. Yo también. Aparte de 10-4, ¿sabe decir otro código? 10-5. 10-5 es. Creo que sí y no, ¿no? O sea, 10-5 es no. ¿Qué es un 10-37? Se lo ha inventado eso. ¿Qué es un 10-37? Eso se lo ha inventado. ¿Un 10-7? No existe. Solicitar, grúa. ¿Qué es un 10-38? ¿Qué coño es un 10-38? No lo sabemos. No hemos estudiado. ¿Y un código 2? Código 2 menos 6. ¿Y un código 1? ¿Qué coño es un código 1? Código 1, respetar. ¿Y un código 3? A ver, Robert, disparar a las ruedas o a... ¿Qué es un QRR? Eso es un código, ¿no? Del móvil. 10-33. Yo no me sé los códigos. ¿Para qué nos vamos a engañar? No me lo sé. Creo que se están inventando esto, eh, Gustavo. Bueno, me da igual. O sea, si lo invento o no, yo no lo sé. Pero mete unos tiros que pregúntaselo a los tres que están en el cementerio. Sí, sí. Vamos a suponer que este es el patrulla. La puerta. Vais en binobio. Yo soy una persona enmascarada. Sí. Persona enmascarada es un código 10-15, ¿de acuerdo? 10-15, de acuerdo. 10-15. Persona enmascarada. Venga, cobert el culo. 10-20 es vuestra posición, posición de la gente. 10-32 es solicitar refuerzos. Gafitas, mira a ver si aprendes de busco. 10-15 es persona enmascarada. 10-32 refuerzos. ¿Y qué más ha dicho? 10-20, posición de la gente. Joder. 10-20 allí, ¿o cómo? No, 10-20 es vuestra posición actual. 10-32 es solicitar refuerzos. Pues qué difícil, hombre. 10-20. Pero no es así. A ver, a ver. Yo es que me he perdido. Me acaba de decir que 10-20 es la posición actual. Pues me he movido aquí. 10-20. No, pero está armado. Te va a matar. Coño, ¿qué le vas a decir al sujeto enmascarado? Al sujeto enmascarado que le dices 10-20. Es que, Horacio, ¡córtate esa cresta, coño! A ver, tú imagínate que estamos aquí. Deme el libro. Deme el libro que me lo como. Vale, ¿y en serio te crees que estas personas te han celado la vida? Pues sí, mientras usted no lo ha hecho. Sí, usted es un celoso. Usted estaría en el bar bebiendo vino. Bueno, vamos a hacer una demostración. Venga. Vaya hacia contra la pared. Voy contra la pared. Voy. No, usted… Bueno, sí, venga, usted sí, venga. Yo voy. Que vaya Gustavo. Gustavo, usted con nosotros. Creo que se ha enfadado uno, ¿eh? Porque le he dicho que bebía vino. Salte que tiene un chicle. ¿Dónde voy? En la pared. Usted va a hacer el sujeto enmascarado. Yo creo que se ha enfadado. Le he dicho que estaba en el bar bebiendo vino. Vamos patrullando. Estoy desenfadado, ¿eh? Se ha ido. Ah, no, estamos en trinomio. Estamos aquí con Gustavo. Gustavo, vengase. Veniros para aquí. Estamos en trinomio actualmente. Estamos en una unidad Z. Vamos patrullando en un Z. Bien. Entiendo. Y vemos un 10-15. ¿Qué es un 10-15? Un hombre enmascarado. ¿Y qué es un hombre enmascarado? Un peligro. Bien. Solicito 10-32. En otro 10-20. Aquí Z10 para H50. Solicitamos un 10-32 en otro 10-20. Estamos comprobando que tenemos un código 10-15 en la zona de Grove Street. Solicitamos refuerzos. ¿Cuál es su ATE? H50. 10-4. 30 segundos. ATE es el tiempo estimado de la llegada. Cuando estén llegando los refuerzos, vamos a entrar, ¿de acuerdo? Entra y a ver cómo hablas. Hostia, pero si no me sé ni el teléfono de mi madre. ¿Cómo me voy a prender esto? Entra y a ver cómo actúas. No me sé el móvil de mi madre. Entra y a ver cómo actúas. Actúa, coño. Tú, cabronazo. Suéltase arma. Las manos donde pueda verlas. Cerdo. ¿Estás tranquilo? Take it easy. Manos arriba. Espóselo, Gustavo. Manos arriba. Espóselo, espóselo. Le estoy apuntando. Espóselo. No hagas ninguna tontería, ¿eh? Piensa en tus hijos. No hagas ninguna tontería. No te he dicho que te des la vuelta. No te lo he dicho. ¡Quieto! Espóselo, coño. ¡Hala, esposao! Para atrás, vámonos. Venga. Sígueme. Bullidear. ¡Tira para adelante! Misión cumplida, ¿eh? Sí, sí, yo creo que lo has bordado, Gustavo. Yo creo que sí. ¿Te has enlojonado? ¿Has sentido miedo? Sí, sí. Yo he sentido mucho miedo. ¿Has visto? Sí que cuando me pongo serio. Me ha dolido, ¿eh? El puñetazo se sobraba. Me ha dolido. No, pero me he dejado llevar. Qué bien. ¿Nos chupamos las pollas? Bueno. Intenta hacerlo conmigo ahora. Bueno, ya voy a... Horacio, aquí me despido. Probablemente acabe en el hospital. Porque me va a meter un tiro en la yugular. Pero bueno. Hola, pollo, Gustavo. Yo soy el alumno novato. Usted es el oficial al mando. Voy a verlo dentro. ¿De acuerdo? O sea, ¿yo soy el que entra? Usted es el oficial. Yo le apoyo. Yo soy el alumno novato. Yo no sé nada. Yo soy el nuevo. ¿De acuerdo? No sé si estoy preparado, ¿eh, Volkov? No se preocupe. Adelante. Usted diga, oficial. Tengo miedo. Informe por radio. ¿Qué hacemos? Informe por radio. 10-4. Estoy aquí con el oficial... Venga, ánimo, cadete. Tú puedes. Confío en ti. Solicito un 10-32 en nuestros 10. 20. Hay un código 10-15 en la zona de Grove Street. Exacto. ¿Cuál es lo atestimado? Un minuto. ¿Qué hacemos en este minuto? No, no hay tiempo. No hay tiempo. Tenemos que entrar, Volkov. ¿Qué hacemos? ¿Pero...? ¿Cómo? Entramos, entramos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah. Tú. Quieto. Levántame las manitas. Quieto, quieto, quieto. Te disparo, eh. Te disparo. Te disparo. Levántame las manitas, capullo. Levántame las manitas. No voy a soltar el arma. No voy a soltar el arma. Contra la puta pared. Te estoy diciendo. Me vais a traer aquí toda la puta comisaría entera, gilipollas. Ahora. ¿Me has oído, capullo? Puta, el trujillo que... ¡Vamón! Vende... A ver, caballero, relájate. Tráeme la puta comisaría aquí. Tráeme al puto comisario. A ver, pero estáis ponidos a los desesperados. En un minuto está toda la mano. Quiero a toda la puta comisaría ahora. Este qué puto rango tiene. ¿Qué rango tiene? Yo soy alumno. Él es oficial. Él es oficial. Muy bien. Quiero 100.000 dólares en limpio ahora. Tenéis cinco minutos. ¿Está bien, Gustavo? ¿Y tú qué haces con el dildo? Iba a enchufarlo. Iba a enchufarlo con el dildo. Me ibas a salvar. ¡Con actitud, venga! Otra vez. Ven conmigo, Gustavo. Oye, ¿y Horacio no hace nada o qué? Te voy a dar un arma, ¿de acuerdo? A ver, espera. Sí, yo no disparo, no se preocupe. Aquí 710 para H50. Tenemos un código 1015 en la zona de Grove Street. Actualmente estamos comprobando que el sujeto va armado. ¿Cuál es su AT? Bien, 10-4. 30 segundos. Vamos a esperar que lleguen los transportes. Vamos adentro, no hay tiempo. Vamos. ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Contra la pared, contra la pared. ¡Deje el arma! Un mínimo movimiento y le taseo, ¿eh? Vale, vale, vale. A ver. Suelte el arma. Suéltela, suéltela. Suéltela y hablamos. Suéltela. Vale. Me has dicho que no me mueva. Gustavo, Gustavo. Dígame. Me has dicho que no me mueva. ¡No me des! ¡Tasele, Gustavo! ¡Eh, eh, eh! ¡Tasele, Gustavo! No me des, por favor. Por favor. Soy inocente. Contra la pared. Deje el arma. Contra la pared, contra la pared, por favor. Contra la pared. Agentes, agentes, agentes. He tenido un problema. ¡Tasele, Gustavo! He tenido un problema, coño. ¡Tasele, coño! Joder, lo hemos taseado de verdad, ¿no? Sí, sí. ¡Uf! Como está mayor, no tengo problema del corazón. Claro, claro que esto... Desespósame. Joder. Se pasa el teisel por el nabo, el tío, ¿eh? Este es como un... Es como un hormigón. Esto es muy difícil, ¿eh? Esto... Yo no quiero ser policía, ya. También nos puedo hacer las pruebas físicas primero. Una pregunta. Está fumando el caballero dentro de la comisaría. Eh... Necesito información acerca del señor Sergimundo, que dice que le han violado. Que quiere poner otra denuncia. ¡Ese es un mierdas! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Aparta! ¡Pero qué llevas! ¡Hostia! ¿Qué coño haces? ¡Hurdea, normal! ¡Capullo! ¡Pero qué llevas! ¡Agrándonos aquí! ¡Fuera, sacándonos! ¡Fuera, sacándonos! ¡Fuera, sacándonos! ¿Qué coño haces, gilipollas? ¡Fuera! ¿Qué coño haces? ¡Coño, porque me ha asustado! ¡Se ha balanzado encima de mí! ¡Mamón! ¡Mamón, que eres un mamón! ¿Me va a atender usted o qué? ¡Te voy a empaperar, capullo! ¿Te voy a atender usted o qué? ¡Se ha balanzado encima de mí! ¡Capullo! 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 me sé, que si no se va al otro barrio, ¿eh? Siéntese, siéntese en su silla, por favor. Siéntese, abuelo. Nota el poder. Bien, de aquí, ¿quién tiene el tácer? Le sentará bien. Eh, Gustavo. Gustavo. Gustavo, el tácer. Empollad bien, muñecas, porque cuando estéis ready, yo lo voy a estar aún más. Os voy a dar por culo, muñecas. De acuerdo. Estudiaremos pura teórica. Cámbiate de ropa ya, Horacio. Y vamos a cortarte... Mira, escúchame. Espera, espera, espera. Ese es otro punto importante. Venid conmigo. Si no tenemos dinero, superintendente. Sí, ¿qué tenéis? ¿Qué tenemos? Sueldo, necesito el sueldo. Veamos. ¿El Audi nos lo retira o nos lo deja? De momento. Por ahora os lo quedáis. Bueno, algo es algo. Vais a seguir investigando. Y cuando queráis pasar las opos, las pasáis, pero tenéis que estudiar. Y otra cosa, la crestita. En serio, quítatela, Horacio. Ahora vamos a la pelu ahora y te la quitamos. Te lo pago yo. ¿Nos puede dar un sueldo o algo? ¿La gente? Págale también un puto traje y cómprate otro, capullo. Bueno, ok. Nos vamos de compra. Sin dinero. Perfecto. Joder. Sí que tenéis pasta. Venga. Joder. Pero si yo había dejado el Audi aquí, tío. Y lo había cerrado. El Audi ha quedado confiscado, caballeros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba en la plena acera aquí, caballero. ¿Y dónde lo puedo recuperar, caballero? En garaje. Se ha solicitado un 1037 para el Audi y se lo ha llevado una grúa del CNP. Lo más seguro es que lo tenga ya en el garaje, el guardia. De acuerdo. Muchísimas gracias. A ver, Gustavo, que te tiene que contar algo. El puñetero del Segismundo. A ver, pero que se suba el coche ahora. Sí, es que que se suba. Nos ha pasado algo muy turbio. Caballero, ¿me quiere...? Que quería pegarme, ha dicho... A ver, súbete, Sergio, coño. Súbete, me cago en la puta. Ya me estoy cansando de todo, ¿eh? Sube, sube, tu rente. Vete a tomar por culo, Gustavo. Bueno, pues, que tengáis un buen día, Gustavo y Horacio. Gracias, que vaya bien, amigo. Venga, hasta luego. Vaya la vieja en la puta, cara. Hoy, ¿quién es Conchi? A ver, ahora, habla. ¿Sabéis quién es Conchi Velázquez, la vieja? Sí. A esa me debe una indemnización y le he pegado un puñetazo. Me pegó un puñetazo y yo le di una paliza a la vieja. Correcto. Y el tema es que... No, no, sigue, sigue. No, no, Gustavo, a otra tienda, a otra tienda. Vamos a otra, que aquí hay gente. No, no, y tenemos un problema con el hombre que estaba. Estaba ahí en la tienda. Vale, escúchame. Eso, la conchi yo le pego una paliza y me lleve su pistola, su carne de ballera, ¿vale? Sí. Y me ha llamado y me ha dicho, vente, que te vendo armas. He entrado y había 10 personas con pistolas apuntándome. Conmigo, ¿eh? ¿Sabes qué me ha hecho? ¿Qué te han hecho? Me ha cortado la polla. O sea, ahora no tienes miembro. Me ha hecho una reconstrucción. Pero esto es la señora esa mayor, ¿dices? Sí, sí, sí. Sí, pero es que el problema, el problema, viejo hombre, dentro de la casa había un señor enmascarado y he salido y he dicho, me ha dicho la vieja, vete al hospital, coge un coche y he visto el coche del Trujillo. He visto el coche del Trujillo. Es muy feo lo que te va a decir el Sejirmundo. Es muy feo, es muy feo. ¿Qué? Es muy feo lo que le vas a contar ahora. O sea, sospechas que... No, 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 sospecho no. He visto el coche del Trujillo. Y me ha dicho... He dicho, este es de mi amigo, me lo voy a llevar hasta el hospital. Y estaba cerrado. Y justo me giro y veo un enmascarado como me abre el coche con el mandito. Y hemos mirado el nombre del coche y era el puto Trujillo, al hijo de la gran puta. Hostia, pero es que le pasa a Trujillo últimamente. Oye, ¿y vosotros qué tal hoy? Mucho lío. Yo me pongo pasión de cabezas. ¿Me podéis ayudar a elegir un traje que pegue? Es que hoy ha sido un día muy duro, ¿eh? ¡Joder mío, qué gafitas! ¿Eh? ¿Has visto? Hombre, vas guapo. A ver, a ver, Horacio. ¿Te gusta mi look? No, no. Mi nuevo look. A ver. Lo he metido yo a Horacio, ¿eh? Horacio, ahora vamos a la peluquería. Horacio, a la peluquería, pero de cabeza. Vamos, vamos. Yo me hago el look que me aconsejes. A ver, escuche. ¿Cómo? Está reservada. Está reservada. Vamos. Ahora, ahora, espera. Ahora, no. A tomar por culo. ¡Aparte! Lo estamos echando. Lo estamos echando. ¡Vale, que me estoy cortando el pelo, hombre! ¡No, no! ¡En otro momento! ¿Qué reservada? ¿Dónde pone eso? ¿Dónde lo pone? A ver. ¡Aparte! Te pagamos. ¡No, espérame que me corte el pelo, hombre! ¡Que está pichada la hora, hombre! A ver si te corto otra cosa, hombre. Mirad aquí, que estaba pillado ya. Dice que tienes una cresta de enenaza, Horacio. ¿Me has dicho que tengo una cresta de enenaza? Te lo ha dicho. ¡COOOOOOOR DIOS! ¡No, no, no, chicos! ¡Chicos, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Apartate, Gustavo! ¡Apartate, que te la llevas! ¡Apartate, que te la llevas gratis! ¡Madre mía! ¡Cagón, nena, eh! ¡A que estos se matarán! ¡Vaya espectáculo! ¡No, no, no! ¡Esto es! ¡No paran! ¡Bueno! ¡Hace que la Ana la toma por culo, eh! Y nos hemos quedado mirando aquí todos. ¡Wooow! ¡Este! ¡A ver, no! ¡Sigue buscando! ¡Pase, pase! ¡Ese, como el mío! ¡No! ¡Tampoco! ¡Hostia, menos! ¡Este me gusta, eh! ¡Este es calvo! ¡No, no! ¡Ese da asco, tío! ¡Wooow! ¡Este es el mío! ¡Ese es el mío! ¡Este, este, va! ¡Va, va! ¡No, Horacio, das asco, te lo juro! ¡No, que con ese lleva su look punk! ¡Este es el siguiente nivel de Horacio! ¡Ese mola, ese mola! ¡Pero es que mi cresta... ¡No, yo creo que mejor la cresta no hay orazo, eh! La cresta, como a lo mafioso chino, a lo yakuza, le queda bien, eh! ¡A ver, a ver, voy pasando, eh! ¡Voy pasando! ¡Este, bueno! ¡No, no, no! ¡Eso a los camaros, no! ¡Este! ¡Bueno! ¡Y este! ¡Si pareces el Anuel AA, ese! ¡Sí, es el Anuel! ¡Bueno, a ver! ¡No, Justin Bieber estaba bien, eh! ¡A ver, a ver! ¡Otro viene! ¡Otro que viene! ¡Fegilmundo! ¿Este? ¡Este es DiCaprio! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, DiCaprio! ¡Este es DiCaprio! ¡Este, este, eh! ¡Este, este! ¡A ver, este! ¡Este es moderno, eh! ¡Este me gusta, Horacio! ¡Este que sería! ¡Hay más, hay más, hay más, eh! ¡Este, ese, ese, ese! ¡No! ¡Bueno! ¡Ese es el de Will Smith! ¡Sí, sí! ¡Este, este yo creo que es el mejor que le queda! ¿Y esta cresta? ¿Y esta cresta evolucionada? Esta cresta lleva su esencia, pero no es posible. A ver, esta cresta debo decir que es mejor que la otra, eh. Sí, este, 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 100%. ¡Este es más grande! ¡Ah, esta! ¡No, no, no, no! ¡Eso es la de antes, cabrón! ¡Eso parece una escoba, hombre! ¡No, no, 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 no! ¡Es la de antes! ¿Ya da la vuelta a todos los peinados? ¡Sí! ¡Así! ¡Ponte, ponte la semicresta aquella! ¡La cresta evolucionada! ¡Oh, con coleta! Sí, sí, a la otra vuelta, eh. ¡Esa, esa! Sí, a la otra vuelta. ¡Estaba atrás! ¿Esta? Estás guapísimo, Horacio. Estás guapísimo. Y el cadáver ahí en la puerta. Sí, un poco. Sí, sí, ahora viene la policía, lo más seguro. ¡Nah! ¿Qué le ha pasado a este hombre? No sé, no sé. ¿No lo habrás...? Yo le he visto pegarle, eh, Gustavo. ¿La has pegado tú, amigo? No, 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 que va, que va. Yo he visto cómo le pegaba, eh. No, hombre, no. Mira, ahí está mi furgoneta. Vengo de... Amigo, pero cógelo. Si la has pegado tú, cógelo y llévatelo y tíralo al río. Que no, hombre, que no soy yo. Pues te van a acusar a ti, eh. Estas gentes son muy cabrones. Te van a acusar a ti, eh. Amigo, te aconsejo que lo cojas y lo tires por ahí, eh. No, hombre, ¿y cómo voy a hacer eso? Porque es que si... Bueno, tú... ¿Qué es esto? Lo bueno... Mira, mira, yo me voy, yo me voy, eh. Echadle la culpa a esto, lo que queráis. Yo me voy. ¿Qué haces? Amigo, es que... No, 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 si no hemos sido nosotros. Ya estaba así. Me ha salido caro a Loracio. Le he tenido que dar 300 euros. Yo creo que ha sido ese, eh. Te lo digo, eh. Ese. Ha sido el limpia cristal. Mucha gente está viniendo para aquí, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Que mira que hay un cadáver, tío. Hostia. Nada, el limpia cristal, eh. Que le roban el trabajo y se ponen nerviosos. Bueno, ya tengo que apagar la cresta. ¿Podemos ir a algún lado y me quito el reloj? ¿Cómo es que te quitas el reloj? Yo creo que no se puede. Sí, sí, quiero venderlo. Quiero venderlo. En alguna tienda un poco de más... Ah, es verdad que lo tienes por fuera del abrigo, ¿no? Te lo pusiste cuando... Claro, es eso. Sí, me lo dieron por ser ciudadana. No te lo puedes quitar. Joder. Márcame el garaje central, Horacio. Que yo me voy a dormir. Voy, voy. Hostia, un helicóptero. Miren, miren, miren. No, no, no. A la izquierda. Es que caen del cielo. Ahí lo tienes. Eso no es el garaje central, ¿eh? Ay, perdón, perdón. Mira, que yo te guío. Aquí a la izquierda, en esta. Oye, a mí más los deportivos. ¡Ey, que da frío, espera! ¡Uy! Aquí a lo rojo. Mira a Trujillo, el hijo de puta. Míralo ahí. Qué bendito. Ahora vamos a por el Segis. Ahora voy. Vamos a por él. Ya te... Ya os va. Sí, yo me voy a dormir. O sea, a dormir en la vida real. O sea, en la vida real no. En la vida ficticia. Bueno, amigos, ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros. Hemos recaudado 8.189 dólares. Esto es una iniciativa que hizo The Grefg. Pues eso. Y nada, voy a hacerle host a The Grefg y voy a ver si puedo donarle ya esto.